Hay una mujer aquí, me dice el Señor, viene bella, hay una mujer aquí con bella, hay una mujer aquí, me dice el Señor, viene bella, hay una mujer aquí, me dice el Señor, que importa que vas a decir, aquí lo que importa es lo que Dios piensa de ti, uno, escapa con tu vida, uno y medio, corre. ¡Aleluia! 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 y y y y y y y por cuantos accionados no quedan a los largos de ese espaldejado el cerfalo chombo es un hombre como esta altura levanta tu mano y el cielo diga ya se siente después de tu oración te vas a hacer un mensaje porque va a salir negativo ellos dijeron que tu te ibas a morir yo no como que te mueres salve así como esta aceite corre sobre ti así la salida del espíritu hoy corre se va el chile me va se va me esta saliendo a que no esta de ella no no ella que es tu es familia tuya levanta tu mano no Gracias.